Hola, soy Shaneri Morán. Pertenezco a la aula del tercero H de primaria y el día de hoy voy a estar recitando este poema por el Día del Maestro. Siempre con una sonrisa en clase. A escribir mi nombre me enseñaron. Los números, el abecedario y su amistad me brindaron. En este día especial del maestro reciban este poema de obsequio con mucho cariño, amor y respeto.